¿Está bien Siete Mares? Pues aquí ya a comer unos frijoles y usted lo veo ahí con carita de algo de ganadito unas 15 por lo menos miren lo que va a almorzar el Capitán Siete Mares aquí por favor gracias aquí del licenciado ya me regalan la otra a mi por favor de mongo quiero ver sopa de frijoles con hueso con huesito carnudo con huesito carnudo huesito de reje o de tunco si por favor y esta es sopa con hueso de que con hueso de que tiene la sopa? de tunco ah pues de tunco siete con hueso de tunco a darnos el el gusto a darnos el gusto a darnos el gusto mientras le llega ahí el plato a los señores nosotros nos disfrutamos este sopon esta sopa que hubiera pedido para que le abundara la tortilla suficiente puede pedir media sopa? si puede pedir sopa si quiere sopa pida sopa también aprovechen aprovechen con la sopa le bajan más tortillas pero nos van a cobrar la tortilla o aparte si mala onda jajaja jajaja si porque va a dar igual cara la tortilla que la comida jajaja jajaja esta pechuga pidió margen si sopa y usted siempre es así cuando está comiendo así sonriente no no siempre porque vio la cámara que crees que es el último toque? el último toque de la sopa el último toque de la sopa bueno y así es como nos alimentamos este día con unas cuantas pechuguitas de pollo con el niño virgen procediendo con todo con bajomba y Keko ya terminó de comer no, no he empezado todavía no he empezado, está esperando que terminemos todo traiga tortilla no me han traído tortilla entonces miren amigos así es como disfrutamos de los sagrados alimentos da hambre la pesca ellos si recibimos pescado bastante para cocinar en la montaña voy a hacerle para el comador aquí lo que quieres yo que pollo porque ya mejor de ustedes hay que comprar comida tortillas traigame no me han traído pero mira que rico comer cuando venís con los otros pero mira que rico comer cuando venís con los otros pechuguitas después porque es mejor comida comprada porque cuando venís a pagar como ustedes no hay fe frijolito humildemente aprovecha ahí quien quiere tortilla dijeron mi tortilla mi tortilla la tenía entera hace un rato de ovos no me te voy a cambiar porque pongo más que yo está bueno entonces así es como vamos a disfrutar de estos sagrados alimentos seguimos más tarde con más pesca provecho ahí capitán como que hubiéramos pescado bastante como que buena mareas son buenas pero de arroyo el arroyo siempre lleno lleno yo creo que lleno cuantas tortillas le ha puesto ahora a la dosis 10 10 creo que va como 10 van 10 van pero es que era comida seca no era sopita pero ahora le estoy echando limoncitos para mojarla para mojarla con limoncitos con limoncitos las está ablandando un poco está bien y se ve que están un poquito más galanes las tortillas están gruesas están charudas si no charudas pero no charudas grandes están pesadas pero nada pero nada que puede tener acá es virqueco están buenas aquí hay más limoncitos pero bueno aquí hay más limoncitos si quieres los felicito ahí porque no nos porque no nos hace quedar mal ahí con los suscriptores arrozito ahí hay para que le echen no nos hace quedar mal con los suscriptores este hombre levanta y usted y usted el que da los perdidos en el mar que hiciera? y yo lo comiera a usted o sea que este lo cuida y lo alimenta porque sabe que en una emergencia le va a servir este es malo por eso lo tiene gordito ya ha pensado ya ha pensado eso ya ha pensado eso ya ha pensado que anda con su peor enemigo anda trabajando y le gusta que coma tortillitas porque sabe que la carnita va a salir bien confira un pedazo se va a llenar y no se va a hablar de mal va a tiempo va a entender hey esto es malo feo yo no entendía porque le cansaba bastante comida a él al cuero no se lo cuida y cuando andas en el mar le dice vaya que vaya señor rana este suyo le pone dos pescados a él coma coma hombre prevenido si capitán ya lo has visto ya lo has visto así de vez en cuando hasta con una manzanita que da una manzanita que onda que onda hey yo quiero decir que si a usted le iba a tocar naufragar y el primero en perecer siete madres también se le aplica o no no te le tiras de la lancha usted no lo comería él no lo cuidaría ajá va a decir no no ya con hambre uno hay que darle la carne de humano ley de supervivencia si cualquier naufrago diría eso si un buen chilango de carne y un día del hambre ahí sobrevive un buen pario días uno se le echa agua saladita para que seque si o se tiran de la lancha para que seque ajá viene 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 te echas para el almuerzo un pedazo de alga el señor rana Tomé carne ah puesè ya 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 lo rereany me no se mira ya 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 no se me ya 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 Yo veo que el señor Rana solo es haciendo ejercicio, haciendo pechada, y el que más se alegra es el señor. Qué buen músculo está echando el señor. El señor Rana, yo creo que el señor Rana va a pedir cambio de embarcación. Pechuga la llevaba a irme. No, usted siga comiendo tortillita. Usted sigue engordando, yo le voy a pedir otra plata de pechuga y pollo. Le necesito de pedir otra plata. Cuidado ahí va, hay que tener cuidado ahí va. Cuando suceda se lanza la lancha ahí el señor Rana va. Oye, preguntarle a Motomoto qué dice. Este fue el almuerzo de los caibiles aquí, sopita de frijoles. Capitán Churel ahí, cabeceando la llave. Después de la pesca dijo, da sueño va. Vamos a irnos, después de este video, a seguir. Frente al mar, tal vez pescamos algo. A ver si sale algo, mientras llega la hora. Allá Churel agarró aquellos suscriptores que agarró. Sí, pues sí, era la primera pesca. Bueno, sigan viendo este video, amigos, que viene interesante. A mí me botan los pescados si te madre siempre. Están muy pequeños. Si te madre el protector del medio ambiente. Yo los boté todo y el Churel no los boté allí porque estaba lejos de mí. Es el protector del medio ambiente pero se quiere hartar al amigo. Es el protector del medio ambiente pero se quiere comer al señor Rana va. Bueno, seguimos pendientes, amigos. Pesca, 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 pesca. Pesca, 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 pesca. Pesca, 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 pesca. ¿Pues sí o chilillo? No, fíjate que en la noche agarran buen pesca. Los pesca, señores. Pues pesca, señores. Pesca, pescando. Oye? Oye? Pesca, pesca en la cajunta, pescando. Pesca, pescando mientras antes y pesca. Tirando las pitas, tirando las puertas. Ya, hombre pesca. a hombre le quita la carnada usted podrá decir amigo que aquí no se agarra nada porque le han contado pero el capitán puro ahorita se va a estrenar va ahí está el caimil queco también preparando su equipaje y Bambam no va a pecar ahí ponelo la mata en sirenda aquí de eso le llega hasta la garita miren amigos allá en aquella puntita que se ve allá allá es la garita primera primero está el cajutla aquí después está el metalío después la barra de Santiago y ya para el final está la garita primera hombres pescan en mar rocoso a las 2 de la tarde tengo una oportunidad de venir a pescar aquí frente a este muelle ¿qué decís? cae con señuelo entonces es probable que moto moto la deje pues pesca 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 del maridillo pesca del maridillo señores señoras y señores usted solo vea lo ahí pegó picó 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 ¿qué dice? ¿qué dice? bueno todo indica que el maridillo se va a estrenar el maridillo no tiene una falsa alarma pero se le fue dice trabado está aquí en este lugar se puede pescar creo que estamos acá este día compartiendo estas imágenes con ustedes si agarramos les mostramos y si no agarramos también caiga o no caiga siempre hay que sonreír mira que chulada de ola ve le va a caer el tsunami muchachos mira como se ve mira el maridillo y esto calvaste sirena mira y una ola se traga pescadores mira esa mira esa una chulada de pescar en este lugar amigos otro otro escenario para ustedes disfrútenlo hombre bota carrizos de hilo y se le va llega 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 mira m me 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 ¡Suscríbete! ¡Llega la granola! ¡Llega la granola! ¡Llega la granola! ¡Dale! ¡Ahí quedate hecho! ¡Bújate el agua! Miren amigos, miren qué belleza de ola Estamos probando pesca este día Ya veremos qué cae Pesca señores Pesca siete mares Pesca, pesca, pesca Una pesca, una pesca Quiero ver, quiero ver, quiero ver Caio, caio Caio siete Porbata No, no es porbata Morena Morena Sí, es más común aquí Porbata ¿Y con qué carnada? ¿Con qué carnada caio? Camarón Con la chipera, viva Con la chipera muerta Bueno Una culebra, ponerle la cámara cerca ahí No, una culebra que así Una culebra extraña Extraña Pero será propia aquí de la roca? Sí Por lo menos ya estrenaste el anzuelo Ya, ya lo estrené No, una culebra extraña ¿La vas a dejar ir? Sí, la voy a dejar ir Déjala ir, liberarla pues ¿La vas a liberarla? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Se siguen muy felices con él Vete para el pedrero ¡Pesa señores! Desafiando el furioso mar con la cuerda ¿Y te siguen el señuelo? No, pero no pesa casi Este es para pejar, pejar, pejar Un poquito más que pesada ¿Tengo un poco de ahí? Aquí hago yo el señuelo pero se hunde Ya anda ahí, carga una chimbera ahí ¿Entonces se siente mare? ¿Entonces? Viendo YouTube ¿Viendo YouTube? ¿Acá te pesca? Sí, viendo YouTube ¿Ya suscribió? Ya Aquí está viendo un mensaje de un muchacho Luis, de uno que se llama Luis Ah, ¿suscriptor? Sí, ¿suscriptor? ¿Cari estás triste? Le veo yo estos hipótesos Yo estoy triste ya ¿Estás triste? Acá veo una tragedia ¿Qué te pasó? No, no me la he imaginado Se me reventó la llena Pero andas otro tipo de calzado ahí Nada, Pablo Esto ¿Ah? Pues ya me tengo que andar las patas Entonces ya, mostrala Hombre pierde Pero ya mandamos Tal vez la componemos Ya la vamos a deparar Ya le vamos a ir al doctor Hombre mete las patas y pierde una llena Ya la vamos a ir al doctor Desconsoladón ahí El Caibirqueco va ¿Cuál es la comida que hay aquí? No, fíjate que No, hombre, fíjate que No pudimos pescar Porque fíjate que No, solo de las culebras morenas De las culebras que te muerden De las que me mordieron aquí a mí, mira No, no eran de esas De esas eran de las que me mordieron aquí a mí ¿Te trajo recuerdos? Sí, me trajo recuerdos cuando vi de esa culebra ahí Y no se puede despejar los de esas Están picando Están manejan así todo el hilo del suelo Fue el fondo de roca, va Sí, así que mejor hay que intentar otra vez, va ¿Qué dice usted? No, está malo para pescar Muchos de trago en las pipas ¿De qué lado lograron caerlo? ¿A las mumujitas, va? Yo siento que aquí tiene que ser con señuelos Pero en la mañanita Temprano ¿Qué crees vos? Con señuelos que vayan a flote Así como el que estaba probando el marinillo Porque uno que se suma Cebolla, lo que es de oro Se va, te cae en la piedra ¡Mierda! La ropa la valen como 20 ¡Chabaco! ¡Chifle! ¡Chifle, chifle! ¡Perdido! 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 Mira para surfearla, mira Ahí te venís en la ola surfeándola Y brincás al otro lado del muelle Y caes y te vas allá Salen alas Brincás como rana Entonces ahí el capitán Motomoto Tampoco la pudo hacer vos Motomoto es Esa cosa es algo No funciona, no señor Es que no hay botín de Motomoto Los movimientos de la luna están malos Se han ido todos los pescados para China Se han ido los pescados vos Allá en la garita están todos ahorita Allá en Estados Unidos Están todos los sub-victorias Lo están comprando allá en las tiendas Ahí un saludo para Para nariz de Ejercional, de nariz de piocha Así que ahora que vos Oye, falta, falta Mira ¿Aquí vamos a ir ahorita vos? ¿Ah? ¿Aquí vamos a ir ahorita? Allá al otro lado Vamos a ir a ver Los que son de aquí ya saben para donde vamos Ya saben Que comenten este video Y que digan más o menos para donde vamos Ya vieron el recorrido de Acajutra Donde entramos, donde vivimos y todo Si, si, si Si saben lo que falta Que comenten este video Y que vayan a ver el otro que falta Va, está bueno, está bueno Bueno, has visto a William Levy aquí Caminando en el Mueve de San Blas Dale, pues A William Karen Ryan o quien El despidioso, Algor Se le partió en un palco En el Mueve de San Blas Y el mueve de San Genia El Mueve de San Blas Y el grupo de Jan Del piedra Que a William Levy Un ma wyve de San Blas Y el grupo de Jan De quien? De William Levy No, era de Maná De Maná De William Levy Diego Salvador Sánchez Saludos a todos mis amigos que me escriben en facebook, en whatsapp en instagram en twitter en mi pagina de personal de www.puntocom.com Saludos a todos mis amigos De parte de Siete Mare El William Levy Gariteco Con mucho cariño para todos amigos a todos nuestros suscriptores seguidores que ven los videos desde el muerto sanal del puerto de Cahutla bendiciones para todos